Música También nos suele gustar los típicos objetos valentes, como las tartas, los disfraces, las guinadas, los lobos. A mí me encantan los lobos. Y para mí, un proyecto e-twin es como un globo. Al principio es así. Y quedas así con ganas de inflarlo para que se haga bonito y que haga feliz a los niños y las niñas. Pues empezamos. Al principio es un poco duro. Es lo mismo que el principio de un proyecto. Buscar socios y un proyecto hasta que lo hayas encontrado, hasta tener a toda la luna que invitaba en el Twinspace. Eso cuesta. Pero ves, ya es un glorito bastante glorito. En este globo tan flexible, cabe mucho más. Menos mal, ya que independientemente del área o de la etapa en las que trabajamos, en la enseñanza hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Con los objetivos, los criterios de evaluación y los contenidos del currículo, nos enfocamos a trabajar las competencias básicas. queremos evaluar de forma variada, con especial atención a la otra integración. El trabajo colaborativo en grupos debe ser parte de la tarea. Debemos respetar la diversidad del alumnado, ofreciendo las habilidades para todos los tipos de inteligencia, impulsando la creatividad e integrando el uso de las tibes. Queremos resaltar la interculturalidad a Europa, hablarle a los extranjeros y no nos olvidemos de vuestro colectivo, con su proyecto educativo, con su plan lector, plan de convivencia, etc. Y last but not please, queremos ensayar de forma motivadora y significativa. ¡Voilá! 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 ¡Ay, señor! ¡Me puedo hacer el nudo que no me sale! Trabajando juntos con socios europeos a través del e-tuning, creando tu propio proyecto, puedes abarcar e integrar todo lo que hay que tener en cuenta, más aún, porque puedes tener en cuenta a ti mismo también, aprendiendo y mejorando tu labor con cada proyecto. ¡Voilá al final! ¡Con alegría! ¡Bien! ¡Alegría! ¡Bien! ¡Bien! CC por Antarctica Films Argentina